El lunes presentamos parte de un video que circuló en redes sociales donde un hombre con gorras alusivas al cártel Jalisco Nueva Generación y supuestas armas largas amenazaba ladrones que operan en la Alcaldía Gustavo Madero. El supuesto grupo armado aseguró que estaban operando en Coatepec, en Zona Escolar, La Pastora y Chalma. Bueno, informamos que el video estaba siendo analizado por la Fiscalía General de la República. Pues hoy el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Horta, habló sobre este video. La conclusión respecto al análisis es que son mensajes que se dan entre grupos delictivos y no implican en todo caso más allá de lo que ya estamos haciendo, que es tener una presencia en la zona. ¿Pero si es al cárter o no se confirma? No, no tenemos elementos para confirmar. ¿Pero Secretario, si hay presencia del cártel Jalisco aquí en la Ciudad de México? No tengo elementos para decir que tenga una presencia activa.